Y de nuestra propia inspiración, Nancy, y tu elegancia musical, con Westchester Producciones, cantando esta vez, para todos los valientes migrantes, que van dejando su tierra, sacrificando vida y corazón, para ellos, cantamos esta canción. Adiós pueblo, ringa firca, mis espaldas te voy dando, adiós pueblo, ringa firca, mis espaldas te voy dando, como mi viaje es deprisa, mi regreso no sé cuándo, como mi viaje es deprisa, mi regreso no sé cuándo. Al pasar esas montañas, mis rodillas se doblaron, al pasar esas montañas, mis rodillas se doblaron, y así fue mi mala suerte, que hasta las aves lloraron, y así fue mi mala suerte, que hasta las aves lloraron. Dejando hijos tiernos, pasando días y noches por caminos diferentes, con hambre y sed, solo por culpa de esta maldita pobreza. Mañana cuando me vaya, con qué corazón me iré, mañana cuando me vaya, con qué corazón me iré, recordando tus caricias, de camino lloraré, recordando tus acciones, más y más me alejaré. Cuatro abuelas le he tomado, cinco con la de verbena, Cuatro abuelas le he tomado, cinco con la de verbena, no habrá cosa más amarga que encontrarse en tierra ajena, no habrá cosa más amarga que encontrarse en tierra ajena. Vaya un cordial saludo, para mis queridos compadres, Bartolomé Álvarez, Segundo Zucu Chagnay, y Rosita Guamán, con todo cariño. En un invierno los dos, los dos hemos de penar, en un invierno los dos, los dos hemos de penar, tú por no haberme querido, yo porque te supe amar, tú por no haberme querido, yo porque te supe amar. No habrá cosa más amarga que encontrarse en tierra ajena. No habrá cosa más amarga que encontrarse en tierra ajena.